Muy buenos días, vamos a seguir con nuestra serie de pensadores, de creadores de un nuevo En esta ocasión vamos a hacer un bebísimo comentario sobre un personaje fascinante que es Murray Gelman, nació en 1929 Gelman no sólo podemos decir que fue el más decidido promotor de la teoría de los quarks, es prácticamente el creador de ellos sino que ha sido uno de los físicos más influyentes en el terreno de las ciencias de la complejidad y por eso le dedicamos a esta mini cápsula en esa zona precisamente de las ciencias de la complejidad En un muy famoso ensayo de divulgación que escribió, que se llama The Quark and the Jaguar El Quark y el Jaguar, Gelman plantea de hecho las perspectivas que un físico teórico y el físico teórico puede formularse acerca de lo simple y de lo complejo de cara al muy intricado panorama biológico Es muy interesante esto porque ahora ya no es tan raro pero hasta hace 20, 25 años no era frecuente ver a un físico interesado en el mundo biológico En el caso de este premio Nobel en física, Gelman, sí, él marca este interés explícitamente Una de sus principales características, de hecho, como investigador en ciencias básicas ha sido la apertura de miras Él considera que un investigador en ciencias básicas no puede confinarse sólo a su área de interés Entonces, aunque ahí ponga el foco de su atención principalmente él debe tener, es un deber moral de interesarse en otras zonas de las ciencias básicas y allende las ciencias básicas Fue así como apoyó a la teoría de las cuerdas cuando estaba con una teoría incipiente y que encontraba además muchísima resistencia y feroces críticas era incluso muy poco aceptada por la comunidad científica en general Ya desde la forma en que se van ordenando y clasificando las partículas elementales Gelman inicialmente se dedicó a eso, a la física de las partículas elementales él observa que hay rupturas de simetrías en la organización digamos, simplemente en el listado de las partículas elementales y de sus propiedades físicas paridad, carga eléctrica, masa, etc. Él va analizando y ve que hay rupturas de simetrías en esa organización aunque la simetría, entre comillas, a la que se refiere Gelman no es la que corresponde a los comportamientos colectivos que se estudian en la mecánica estadística, por ejemplo o en la dinámica de los fluidos como es el caso de las estructuras disipativas que ya comentamos brevemente al hablar de Ilia Prigogine sino a las variedades de masa de las partículas elementales bariónicas En ese sentido, Gelman implementó el uso de la teoría de los grupos concretamente las álgebras de Lee para esa descripción de la distribución de partículas elementales todo eso inspiró seguramente a Gelman para ser cofundador del Santa Fe Institute este instituto en Santa Fe, en el estado de Nuevo México, en Estados Unidos como un centro de investigación multidisciplinario inicialmente multidisciplinario en sistemas adaptativos complejos es bien interesante porque, aunque ya en este momento Santa Fe sigue siendo un referente de enorme importancia no podríamos decir que es el único como creo que nadie puede adjudicarse la propiedad de este tipo de temas de investigación pero ciertamente Gelman, al ser un cofundador de este centro se dio cuenta de la importancia de la interacción entre diferentes profesiones para poder generar un conocimiento nuevo y basta memorar estas dos breves citas textuales de Gelman dice, estamos impulsados por la insaciable curiosidad habitual del científico y nuestro trabajo es un juego encantador es este aspecto lúdico del cual nunca se ha cansado Gelman de subrayar y una segunda y última cita reza la vida es un orden local en el espacio y en el tiempo dentro del proceso de aumento de entropía igual que lo son las galaxias y los planetas en sus procesos de formación Murray Gelman es indiscutiblemente uno de los grandes organizadores en el siglo XX de este aspecto propio de la complejidad partiendo desde el origen duro y estricto de las ciencias de las ciencias experimentales y de las ciencias básicas muchas gracias 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 Gracias.